La resolución no se establece en el orden de los 90, 120 días debería haber ya avanzado el trámite dentro de la ASCA como para que si Clarín no tiene un comprador de las licencias Y saludos a todos los militantes y a todos los ciudadanos que han participado en este proceso En la democracia marchemos rumbo al unicato ideológico y a la concentración de los mensajes en función de un control estatal Sería trágico y sería fatídico para las heranzas de tres décadas Que la decisión de la Corte Suprema de Justicia indicando que esta ley es constitucional En consecuencia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!